Y a continuación amigos, revisamos los datos del tiempo para esta jornada y martes, cómo está la temperatura en La Paz. Revisemos rápidamente la mínima registrada del día de hoy de un grado bajo cero, la actual de 3, una máxima de 17 en horas de la tarde con el cielo despejado y un sol radiante. ¿Qué es lo que pasa ahora en el alto? Similar el panorama al de La Paz. Hoy tendrán una máxima de 15, mínima registrada a 3 grados bajo cero, la actual es de un grado, pero el cielo también estará despejado. Nos mantenemos en el occidente del país. ¿Y qué es lo que pasa en Oruro, la capital del folclor? Habrá algunas nubes en el cielo. La máxima que se espera será de 17 grados, una mínima de 5 grados bajo cero. Y en Potosí, la Villa Imperial, las condiciones meteorológicas para este martes, máxima 11, mínima 5 grados bajo cero con algunas nubes en el cielo. Seguimos y veamos la temperatura máxima que alcanzará Sucre en esta jornada. Hoy una máxima de 17, el cielo nublado debe tomar sus previsiones y una mínima de 4. Y en Tarija, el sur de nuestro país, muy buenos días. Hoy una máxima de 19, una mínima de 6 grados con el cielo mayormente cubierto. En el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento en tiempo en los siguientes 5 días en La Paz. ¿Qué es lo que ocurre este miércoles? Cielo despejado, máxima de 17, mínima 2 grados bajo cero. El jueves, de igual manera, la misma temperatura. El viernes, la mínima descenderá a un grado bajo cero y la máxima que se espera será de 17. Y ya el fin de semana, presten mucha atención, porque este sábado tendremos una máxima de 18, una mínima de 1. Y el domingo, de igual manera, máxima de 18, mínima de 1. Sin embargo, el cielo estará nublado. Con esa información, seguimos con más en La Revista.